Esco, los que te han votado Man of the Match están diciendo que en los 15 últimos internacionales o has marcado asistencia de gol. Describe qué especial es jugar por España, La Roja. Bueno, en mi país me siento muy identificado por su manera de jugar, me siento muy cómodo, estoy muy a gusto y en cada partido trato de ayudar a mis compañeros a hacer un buen partido, a ganar e intentar ser mejor. Un grupo súper intenso, difícil, pero ganado. ¿Qué lexicones, qué conclusiones podemos sacar del proceso de ganar el grupo por los eliminatorios? Bueno, sin duda ha sido muy difícil, quizás no hemos hecho el juego que esperábamos, pero bueno, hemos quedado primero, es lo importante. Ahora tenemos que centrarnos, concentrarnos e intentar mejorar en los pequeños detalles que nos faltan. Yo creo que nos falta leer un poquito mejor el partido y bueno, de aquí en adelante ahora ya no hay excusas, no hay que cometer errores porque cualquier error te manda para casa y tenemos que poner el 100% de cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias!